Si quieres saber Cómo es Jesús Déjate llevar Por su santo espíritu Si quieres saber Cómo es Jesús Déjate llevar Por su santo espíritu Y conocerás Su forma de hablar Su forma de amar Su forma de perdonar Y conocerás Su forma de hablar Su forma de amar Su forma de perdonar Cristo abrió el mar rojo En dos partes Y a cinco mil Él pudo alimentarle Hay con dos veces De que sanaban los enfermos Daba vista a los viejos Ese es nuestro señor Ese es nuestro señor Ese es nuestro señor Cristo es el rey del amor Cristo es el rey del perdón Cristo es el rey de milagros El que da la salvación Cristo es el rey del amor Cristo es el rey del perdón Cristo es el rey del perdón El que da la salvación Cristo es el rey del perdón Y si tú le entregas Y si tú le entregas tu vida Él te podrá perdonar Se entregó por tu pecado Hasta su vida entregar Demostró a la nación Demostró a la nación De cuánto te puede amar Demostró su amor eterno Por toda la eternidad Y venció al mismo demonio Al poder resucitar Tenemos al Dios de los milagros Tenemos al Dios de los milagros El que sanaba a los enfermos Daba vista a los tiempos Ese es nuestro señor El que sanaba a los enfermos Daba vista a los tiempos Ese es nuestro señor Ese es nuestro señor Ese es nuestro señor Ay 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 nuestro señor